Tapachula es una zona única para el desarrollo agroindustrial, sin embargo, las lluvias, que vuelven fértiles sus tierras, llegan a representar un riesgo para la población. Su ubicación geográfica y por las condiciones también orográficas de nuestra ciudad, pues es de las que más llueve en la costa, es decir, hay lugares donde las condiciones de lluvia son las mayores a nivel nacional, pero aquí Tapachula las condiciones de lluvia son enormes, por lo tanto genera durante el periodo de lluvia, genera condiciones extremas, condiciones muy complicadas, y durante el periodo de poslluvia, que es el escurrimiento del agua, o sea, no solamente nos tenemos que cuidar a los 42 horas de lluvia, sino que el suficiente tiempo para que el agua escurra. La perla del Soconusco cohabita entre dos ríos caudalosos, cuya fuerza en épocas de lluvias ha quedado grabada en la memoria de sus habitantes. Tapachula se encuentra entre dos ríos, entre dos ríos muy caudalosos, el Cahuacán y el Coatán, y en el interior de la ciudad, de la mancha urbana, en sus espacios, se encuentran varias afluentes, varias ramificaciones de estos mismos ríos. Obviamente que el principal problema de estos en condiciones de lluvia de cada temporada son las ramificaciones al interior, es a donde nosotros hemos estado canalizando los desasolves, las limpiezas, pero sobre todo el canalizar que es agua de lluvia nos permita cohabitar con ella misma y darle mayor seguridad a los pobladores. El ayuntamiento tiene identificadas las zonas de riesgo que atiende con obras que garanticen la seguridad de la población. Mucho de lo que pasa en Tapachula durante los periodos de lluvia es generar un escurrimiento enorme de la lluvia, no solamente arrastran aguas, sino arrastran todo lo que se encuentra. Y eso nos genera que en las colonias, en los barrios que se encuentran muy al sur de nuestra ciudad, de la mancha urbana, pues tenemos que protegerlos. Por eso estamos creando una serie de drenes pluviales, de red pluvial que nos permita proteger esas zonas, canalizar el agua hacia los puntos de escurrimiento que ya existen por la naturaleza, por la historia de nuestra ciudad. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. ¡Gracias!